Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traigo una receta de apropiación. ¿Sabéis todas aquellas cosas dulces que tenemos como torrones, panetones, peladillas, mazapanes o qué? ¿Después de Navidad en un café? Pues hoy toca aprovechar todas esas recetas que nos han quedado para hacer una receta. Así que quedad conmigo y denle video. Muy bien empezamos con el panetone que no hayamos usado en todas las naves que está como lo veis bastante duro y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en piezas en rebanadas como queráis. Lo voy a partir en cuatro trozos. A mí me gustan así que se ven grandotes estas torrijas. Van a quedar deliciosas. Como veis no le quito nada. Quedan con las pasas, con las frutas, con todo. Ahora lo que vamos a hacer es infusionarlas en leche. Las vamos a dejar bien mojaditas en leche. Esta leche ha estado infusionando con clavo, canela, jengibre, una pizca de nuez moscada. Si no, simplemente con leche. Esto es opcional, pero a mí me gusta dar un toque aún más navideño. Una vez están bien mojaditos, este panetone lo que vamos a hacer va a ser poner aceite a calentar para freír y vamos a ir rebozándolo en un huevo batido. Escurrimos la leche sobrante, rebozamos en huevo y a la sartén a freír. Así lo vamos a hacer con todos nuestros trozos de panetone. Los vamos a ir friendo, los vamos a quitar el aceite sobrante con papel absorbente y ahora los rebozaremos con azúcar y canela y los vamos a dejar reservados. Y así lo vamos a hacer con todas las torrijas. Es muy muy fácil. Ahora es el turno de la crema de turrón. Para ello simplemente tenemos que poner en un cazo al fuego agua y turrón blandito. Yo en este caso he usado un turrón de alta calidad que no nos íbamos a comer y lo he desmenuzado a trozos dentro del agua. Simplemente lo vamos a ir calentando hasta que nos cree la consistencia deseada. Ya tenemos la crema de turrón, ya tenemos las torrijas así que toca emplatar y merendar. Ponemos una fina capa de crema de turrón y encima dos deliciosas torrijas. Y ahora sí que sí toca la cata. Esto está de muerte. ¿Qué os ha parecido esta receta de aprovechamiento? Dale like y suscríbete al canal. ¡Nos vemos pronto!